Bueno, espero que hayan almorzado y hayan paseado un poco. Vamos a continuar con esta segunda parte de las primeras jornadas sobre eutrofización y floraciones algales nocivas en el río Uruguay. Habíamos dicho antes del receso que la sesión oral, en donde hay cuatro expositores que van a dar cuenta de sus producciones para todos los presentes. Vamos a continuar ahora cada uno de los expositores, lo va a hacer durante 10 minutos y luego tendremos 5 minutos para realizar las preguntas que ustedes consideran pertinentes. Invitamos ahora entonces a la licenciada Fátima Martigani de la Facultad de Ciencias de la UDELAR de la República Oriental del Uruguay ella va a exponer sobrepulsos de nutrientes como promotor de floraciones de cianobacteria, optimización del crecimiento y resistencia al estrés nutricional. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Lo que les voy a mostrar hoy es parte de mi trabajo de tesis de maestría y bueno, a modo de introducción, todos sabemos que las floraciones de cianobacterias se han visto estables en ecosistemas con diferentes cargas de nutrientes. De hecho hay un estudio que muestra, por ejemplo, para dos cianobacterias muy recurrentes en nuestro país como Plantotrix y como Cilindroformopsis que en un amplio rango de fósforo total, de concentración de fósforo total, estas dos en particular tienen distintas preferencias. Por ejemplo, Cilindro alcanza altas proporciones, digamos, dentro del biovolumen total del fitoplancton a muy bajas concentraciones de fósforo total y Plantotrix se corre, digamos, un poquito más hacia concentraciones un poco más altas. Esto en general se debe a que son organismos que se pueden adaptar al ambiente y que optimizan, son capaces de optimizar su crecimiento. De hecho, cuando hay concentraciones bajas de nutrientes y fluctuantes, tienen características fisiológicas que les permite adaptarse a esos ambientes. Por ejemplo, una de las características es que algunas de ellas pueden fijar nitrógeno atmosférico y después en relación al uso del fosfato como nutriente esencial para su crecimiento, sabemos todos que pueden almacenar fosfato en forma de gránulos de polifosfatos, pueden activar su sistema de incorporación cuando la concentración del nutriente es muy baja y además tienen la capacidad de algunas de producir fosfatasas alcalinas que les permite el uso, digamos, de fósforo orgánico. También hay estudios que indican que el crecimiento máximo de las cianobacterias, digamos, su tasa máxima, se da cuando el fosfato es suministrado en forma de pulsos, es decir, cuando el nutriente fluctúa en el ambiente. Hay un estudio, digamos, hecho con una cepa de Cylindrospermopsis-Rasiborsky en donde se le sometió a, frente a las mismas concentraciones de nutrientes, se las adicionaron en dos formas distintas. Una en un pulso solo, digamos, como un pipetazo del nutriente y otra en la misma concentración repartida en 10 pulsos y lo que observaron es que cuando se le adicionó el nutriente en forma de 10 pulsos, la cepa duplicaba o triplicaba su tasa de crecimiento máximo. Además, hay experimentos con muestras naturales en donde también las tasas de crecimiento máximas de la comunidad, que estaba dominada por cianobacterias, se vio cuando esta comunidad era expuesta a pulsos de nutrientes y también pudieron detectar que la regulación en la incorporación del nutriente se dio en escala de minutos. Digamos, una vez añadido el nutriente, esa incorporación hacia sus células se da en muy pocos minutos. Ese corto tiempo de respuesta a la adición del nutriente permite la optimización en el crecimiento. Entonces, nos lleva un poco a pensar cómo estamos trabajando. Por un lado, tenemos respuestas fisiológicas de los organismos que se dan en escalas de minutos y que además tienen un impacto muy importante en la tasa de crecimiento. Y después, por otro lado, nosotros vamos a monitorear a los ecosistemas para evaluar ese crecimiento de cianobacterias, quizás a veces en semanas o incluso meses, digamos, en periodos de tiempo estacionales o cuestiones así. Entonces, nos hace pensar un poco en que esto es un desafío para los investigadores a la hora de predecir estos fenómenos. Y además nos lleva a la necesidad de comprender la ecología, la fisiología flexible, digamos, de estos organismos en comunidades naturales, que nos permita, digamos, evaluar un poco el escenario más realista. En este contexto, el objetivo del trabajo fue evaluar el crecimiento específico de cianobacterias plantónicas frente a fluctuaciones de nutrientes en forma de pulsos y su resistencia al estrés nutricional mediante una aproximación experimental con comunidades naturales. Ahí creo que se escucha mejor. Bueno, no sé. El sitio de muestreo, este es, lo que le voy a mostrar es uno de los experimentos de mi tesis de maestría, que incluyó varios de estos. El sitio de muestreo fue un lago que en general está en estado eutrófico y dominado por cianobacterias como Cilindrospermoopsis, Rasiborsky, Plantotrix, hoy, Plantotrix zagardi, que es esta que se está acá, y Afanisomenon, que no se ve muy bien la foto, pero está acá. La idea fue ir a mostrar ese lago, se tomó un inóculo de aproximadamente 20 litros y se llevó al laboratorio. En el laboratorio se repartió esa agua en botellas para poder trabajar en los tratamientos después, y el setup consistió en poner estas botellas a una luz de 80 a 90 micromoles de fotones, a una temperatura de 24 grados, y dejamos estas botellas aclimatando a estas nuevas condiciones durante 24 horas. A las 24 horas fue la adición, digamos, de los tratamientos, que consistió en la adición, por un lado, de fósforo a una concentración de 34 micromolar, y por otro lado, la adición o no de nitrógeno, que fue 16 veces la concentración de fosfato para mantener un poco la relación de Redfield, óptima para el crecimiento de estos organismos. Entonces, por un lado tenemos una tanda de tratamientos en donde no se le adiciona nitrógeno, y otra tanda la que sí, y en relación al fosfato, trabajamos con tres formas distintas de simular esta fluctuación de nutrientes. Por un lado se le añadió esa concentración en un solo pulso, por otro lado se añadió esa misma concentración, pero repartida en 10 pulsos, en donde se dio un pulso cada 10 minutos, esto lo que hace es alargar el tiempo de exposición al nutriente, y por otro lado se añadió esa misma concentración repartida en cuatro pulsos, en donde se dio un pulso cada 12 horas. Y después los controles a los que no se le añadió fosfato. Para seguir, digamos, el experimento que tuvo una duración de 15 días, se midió densidad óptica por un espectrofotómetro, y se tomaron muestras cuantitativas de fitoplancton de forma diaria que fueron fijadas con Lugol. La idea es que vamos a dar pulsos de corta duración en escalas de minutos, y que vamos a evaluar un crecimiento en una escala temporal de días. Acá, como uno de los primeros resultados, le quería mostrar, esta es la fase exponencial de crecimiento de los experimentos. Es decir, los primeros seis días del experimento. Acá están los tratamientos sin nitrógeno y con nitrógeno, y esta es la densidad óptica. Una de las cosas que vemos así a simple vista y que saltan a la vista es que todos los tratamientos respondieron de forma positiva en el crecimiento a la adición de nutrientes, que es como un poco lo que estamos conversando desde hoy. Y además, en estos tratamientos con nitrógeno, hay una disparidad en la respuesta. O sea, fíjense que las pendientes que representan un poco la tasa de crecimiento son un poco distintas. De hecho, cuando calculamos la tasa de crecimiento global de la comunidad utilizando la densidad óptica, una de las cosas que vemos es que la tasa de crecimiento global máxima fue alcanzada en el tratamiento con 10 pulsos, como veíamos en cultivos y en otros estudios. Por otro lado, si hacemos un poco más de zoom al experimento, lo que yo acá calculé es una tasa de crecimiento específica. Es decir, que calculé el biovolumen de cada especie dominante, que fueron estas cuatro, al final de la fase exponencial de crecimiento y al inicio, y estimé una tasa de crecimiento. Acá arriba se encuentra el control de la adición de nitrógeno y el resto de los tratamientos, y acá sin nitrógeno y el resto de los tratamientos. Una de las cosas que me parecía importante indicarles es que, en este caso, todas las especies que fueron Anavenopsis, Cunintonia, Fanisomenon gracile, Cilindrospermopsis y Plantotrix, todas ellas mostraron su tasa de crecimiento máxima frente al tratamiento de 10 pulsos. O sea, como que crecen mejor en un tratamiento en donde el nutriente fluctúa un poco más. Y además, otra cosa importante a destacar es que Cilindrospermopsis, que es una especie que se la considera invasora, tuvo tasas de crecimiento positivas en los controles. Y además de ser positivas, si ustedes se fijan, las tasas de crecimiento son bastante similares en todos los tratamientos de fósforo. Esto nos muestra que es una especie, y nos permite confirmar que es una especie muy flexible y que tolera muy bien el estrés nutricional. Si a nosotros no adicionándole fósforo, esta especie desarrolla su crecimiento a una tasa bastante alta. Esto nos hace pensar un poco que si vamos a predecir, digamos, floraciones de cianobacterias en función de, por ejemplo, la concentración de fosfato, hay que tener un poco de cuidado porque en una comunidad natural en donde encontramos distintas especies, todas ellas responden y crecen de una manera distinta a esa misma concentración. Y por otro lado, siguiendo aún más adelante en el experimento, calculamos una tasa de decaimiento, que es a qué pendiente, digamos, disminuye su biomasa cada especie. Y pensando en las dos situaciones más contrastantes, que es la de un pulso de fósforo, en donde es el tiempo de exposición más largo del nutriente, y la de 10 pulsos, que es el... Perdón, dije al revés. La exposición más corta y la exposición más larga, que es el de 10 pulsos. Estas dos especies, fíjense que S.R.S. muestra una pendiente negativa, un crecimiento o un decaimiento en realidad positivo. Y plantó Trixagardi hasta casi crece, digamos que la tasa de decaimiento es un poco positiva. Cuando fuimos a ver las muestras que tomamos para evaluar los polifosfatos que se usaron con disminución de DAPI, vimos que plantó Trixagardi, que no se ve muy bien en esa foto, pero es este filamento de acá, tiene gran cantidad de puntos amarillos, que es lo que revela el DAPI cuando tiñe polifosfatos. Y cilindrospermopsis, que es un filamento de acá chiquito, casi ni tiene. Esto en el tratamiento de un P. Lo que nosotros pensamos es que en realidad esta cantidad de gránulos de polifosfatos le permite a plantó Trix persistir un poco más su biomasa en el tiempo, digamos. Incorpora ese nutriente y después lo va procesando con el tiempo sin necesidad de evidenciar una tasa muy alta de crecimiento y mantener su biomasa.